Sindicatos de trabajadores del Congreso reconocen el buen ambiente que existe con senadores y directivos del Legislativo para adelantar sus peticiones. Los tres sindicatos del Congreso de la República se unieron con el objetivo de conseguir que los salarios de los funcionarios de planta sean nivelados. Venimos haciendo una lucha desde el año 1992, cuando se surtió la ley quinta de ese mismo año, por la desigualdad salarial que encontramos en la institución. Aseguran que a otras entidades del Estado similares sí se les ha cumplido con la nivelación. Corporaciones, Senado y Cámara que no hemos podido e incluso para la vigencia del año 2017 no aparece la nivelación salarial en el presupuesto general de la nación, lo cual no nos han excluido y no nos han tenido en cuenta. Esa es la gran lucha del sindicalismo del Congreso de la República. Señalan que están cansados de que el gobierno prometa acciones y al final no se generen hechos concretos. Por eso seguirán adelante hasta conseguir que se cumpla lo que califican como una justa pretensión.